Ahora sí Conseguiste lo que tú querías a mí Donitito te entregué Ya te hartaste de mis besos Me decías que yo era solo para ti Y agradecida con Dios Por ponerme en tu camino Mentirosa eres muy poca mujer Hija de tu cual por tres Pisoteaste mi cariño Ya no te buscaré Ni olvídate de mí Olvida aquellos besos Que te hicieron muy feliz Olvida aquellas noches De locura y de pasión Corrón y cuenta nueva Buscaré otro corazón Me decías que yo era todo para ti Y agradecida con Dios Por ponerme en tu camino Mentirosa eres muy poca mujer Hija de tu cual por tres Pisoteaste mi cariño Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ni olvídate de mí Olvida aquellos besos Que te hicieron muy feliz Olvida aquellas noches De locura y de pasión Morrón y cuenta nueva Buscaré otro corazón Sonidos Tercer Ver Record Gracias por ver el video.